Un tranquilo paseo en bici se convirtió ayer en un mal trago para este vecino de Algeciras que asegura haber sufrido una agresión por parte de cuatro jóvenes de dudosa edad. Todo ocurrió por la tarde cuando la víctima salió a practicar un poco de deporte con su bicicleta por la zona del sendero del río de la miel. Pero en su camino se cruzó con los cuatro presuntos agresores que le atacaron arrojándole piedras de gran tamaño que les ocasionaron tanto heridas en las dos piernas como desperfectos en la bicicleta. Las lesiones podrían haber sido incluso mayores según relata ya que le tiraban las piedras con tal fuerza que si le llegan a alcanzar en la cabeza ni el casco hubiese evitado daños realmente graves. En ese momento dio aviso al servicio de emergencia 112 que a su vez alertó a la policía nacional. Mientras tanto el afectado se dirigió hacia la barriada del cobre donde acudió la patrulla de la policía. Para su sorpresa los agentes tras el aviso recibido ya habían incluso localizado y retenido a los presuntos agresores que no eran desconocidos para la policía. La víctima asegura que se trataba de los jóvenes que le habían agredido pero ha decidido no interponer denuncia para evitar posibles represalias por parte de los agresores. Este vecino de Algeciras ha optado no obstante por hacer públicos los hechos a través de las redes sociales para alertar a la ciudadanía de la presencia de estas personas en el río de la miel, un paraje al que es posible que acudan con frecuencia ya que al parecer según su propio testimonio venían de bañarse en las conocidas pozas.